Oye Alejo, tengo un problema por la clase de inglés ¿Con la clase de inglés? ¿Qué te pasó? Bueno, es que tú ya me enseñaste el verbo to be, ¿verdad? El verbo to be que es am, are o is Que significa ser o estar en español Muy bien, te felicito, te acuerdas muy bien de él Pero, ¿cuál es el problema entonces? Pues, es que el problema es que me pidieron a hacer preguntas con el verbo to be Y eso sí, no lo sé Ay, Kevin, es absolutamente sencillo Te voy a explicar Recuerda que con todos los pronombres va un verbo to be, ¿verdad? Sí, 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 a ver, recuérdame un poco Bueno, con I sería am, I am Con you sería are, you are Con he, she y también con it va is O sea, sí, 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 o sea, he is, she is, it is Muy bien Con they sería are también porque es plural Lo mismo con you que sería ustedes, que también va you are Y con we, nosotros, sería también plural Ah, qué bien, pero ¿cómo hago preguntas? Es lo más sencillo del mundo Te voy a explicar Si, por ejemplo, tienes la expresión She is my teacher Lo único que tienes que hacer es poner el verbo to be al frente O sea, que en preguntas sería Is she my teacher? Si la respuesta es positiva, dices Yes, she is O si es negativa, dices No, she is not Así de fácil Sí Por ejemplo They are in Argentina Ellos están en Argentina Si quieres pasarlo a pregunta Cambiarías ese are al inicio Are they in Argentina? Si la respuesta es positiva, dices Yes, they are O si es negativa, dices No, they are not Por ejemplo I am here ¿Qué tienes que hacer? Bueno, poner el verbo to be O sea, am al inicio Muy bien Es decir Am I here? La respuesta sería Yes, I am O no I am not Oye, qué fácil Sí ¿Qué te parece si te hago una prueba con nuestros amiguitos? A ver si entendiste Ay, qué susto A ver, dale Por ejemplo Si yo digo She is living in my house ¿Cómo lo paso a pregunta? Entonces tengo que poner de primero cuál En este caso el verbo to be que sería is Is she living in my house? Ah, ya Por ejemplo esta Your dogs are black Tus perros son negros ¿Cómo lo pasas a pregunta? Ah, pues pongo are al inicio Are your dogs black? Muy bien ¿Y qué tal esta? The movie is long ¿Cómo lo dirías? Mmm Is the movie long Excelente Ya sabes formular preguntas con el verbo to be Lo único es que tienes que buscar donde está el am, are o is y lo pones al inicio Muy bien Gracias Alejo Hola Kevin Ay, hola Alejo ¿Cómo estás? ¿Qué estás mirando? Pues mira, gracias por recogerme en el colegio Pero hoy vimos esta parte del inglés que es muy difícil Las WH questions Preguntas con WH no entendí nada Ay, es muy sencillo Te voy a explicar a ti y a todos nuestros amiguitos Cómo se hacen las preguntas en inglés Las WH questions o preguntas con WH Es cómo hacemos preguntas con palabras que generalmente comienzan con esas dos consonantes W y H La primera sería What Ay, esa quiere decir qué, ¿verdad? Así es Por ejemplo What are you doing? What did you tell her? Otra de las preguntas con WH se puede hacer con Who ¿Sabes qué quiere decir who? No, es lo que dicen los karatekas, ¿verdad? Who, who, who No, no, Kevin Who quiere decir ¿Quién? Por ejemplo Who is your teacher? Who was your friend? Ay, ¿y cómo digo por ejemplo cuándo? Muy buena pregunta ¿Cuándo se dice when? Por ejemplo When is your birthday? When did you meet them? Ay, ¿hay más? Claro que sí Por ejemplo La WH de where ¿Qué quiere decir dónde? Ay, ¿cómo puedo usar esa? Por ejemplo, cuando decimos Where are my keys? Where are my keys? O Where does the dog sleep? Ay, qué bien ¿Y por qué son tantas? Precisamente esa es la que sigue ¿Por qué? Y por qué se dice why Por ejemplo Why are you sad? Why do you eat that? Ay, qué bien, muy bien ¿Y hay más? Una más Y es how Si bien esta realmente no empieza con WH También se cuenta como una de las preguntas Y con ella podemos preguntar ¿Cómo? Por ejemplo How are you? How do you study English? Ah, qué sencillo O sea que las WH questions Nos sirven para poder hacer las preguntas De cómo Quién Dónde Y por qué Etcétera Qué bien, Kevin Lo hiciste muy bien Como lo hiciste también Camino a casa Te voy a invitar a un helado Ay, Kevin Eres mi mejor amigo Vamos Sí, vámonos por acá Adiós, amigos Oye, Kevin ¿Cómo te fue hoy en la escuela? Bien Tú siempre me preguntas Por la clase de inglés ¿Verdad? Bueno, pues sí ¿Cómo te fue en la clase de inglés? Pues Algo difícil Porque me explicaron Las preguntas Abiertas Y cerradas Y yo no entendí Ay, es muy sencillo Kevin Te voy a explicar Ya mismo Las preguntas cerradas Son aquellas Que solamente Puedes responder Con un yes O con un no Es decir Con un sí O con un no Esas son las preguntas cerradas ¿Cómo así? No entiendo Muy fácil Por ejemplo Si yo te pregunto Are you happy? Eres feliz ¿Cómo me responderías? Pues que sí Claro que sí Responderías que sí Y listo Es una pregunta cerrada No requiero más información Por ejemplo Si te pregunto Do you have a pet? ¿Tienes una mascota? ¿Qué me dirías? No, no tengo En ese caso No requiero más información Esa es una pregunta cerrada Ay, qué fácil ¿Y cómo sería una pregunta abierta? Por ejemplo Las preguntas abiertas en inglés Son las que requieren Una respuesta más larga De un simple sí O un simple no Por ejemplo Si yo te pregunto Where do you live? ¿Dónde vives? Ay, yo vivo en la quinta avenida De la calle rosa De mi país Exacto Mira que respondiste Más largo De un sí O un no Porque esa es una pregunta abierta ¿Qué tal por ejemplo esta? What does your father do? ¿Qué es lo que hace tu papá? Mi papá Pues mi papá Tiene una oficina Muy grande En un edificio Y él carga muchos papeles En un portafolio Y habla con muchas personas Y... Pues precisamente Mira todo lo que me estás diciendo Es más que un simple sí O un simple no Claro Esa es una pregunta abierta ¿Verdad? Así es Si yo te pregunto Why are you studying English? ¿Por qué estás estudiando inglés? Porque mi mejor amigo Se llama Alejo el Conejo Y él sabe inglés Y yo quiero hablar con él Todos los días en inglés Qué bien Esa respuesta me gustó mucho Pero como puedes ver Es una respuesta A una pregunta abierta Ah, ya sé Cuáles son las preguntas abiertas Y las preguntas cerradas Oye, ¿me acompañas a preparar un sándwich? Bueno, está bien Ay, esa es una pregunta cerrada Porque dijiste que sí Ay, este niño come mucho Espero que les quede muy claro, amigos Cómo usar las preguntas abiertas y cerradas Oye, Kevin, espera No le eches mostaza al mío No me gusta Oye, Alejo ¿Me pusieron una tarea en el colegio En inglés? ¿De verdad? Sí, es un tema muy interesante Porque estamos hablando del futuro Ay, qué bueno Ese tema me encanta Porque puede uno hablar De las cosas que le van a pasar próximamente Sí, entonces La profesora me dijo Que por favor Empezara a hacer preguntas en el futuro Pero yo no sé Ay, es muy sencillo Sabes que para usar el futuro Usamos Will ¿Will? ¿Will Smith? ¿El de hombres de negro? No Estaremos usando precisamente El verbo modal Will Ah, ¿y cómo hago las preguntas? Te lo voy a enseñar Es muy fácil Por ejemplo Si tenemos una frase que es She eats pasta Ella come pasta Para poder hacerlo en pregunta Ponemos antes de todo Un Will ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es decir Will she eat pasta? Ah, qué bien ¿Así de fácil? Sí Si lo hacemos en negación Tendría que ser algo como Por ejemplo Won't this book be the perfect gift For your girlfriend? ¿Qué significa todo eso? Pues quiere decir ¿No sería este un gran regalo Para tu novia? Ah, y está en futuro, ¿verdad? Así es ¿Qué tal por ejemplo esta frase? They will watch the movie Ellos verán la película Entonces para poder hacerla En futuro Tengo que colocar la pregunta Colocando el Will primero Así es Quedaría Will they watch the movie? Ay, qué fácil ¿Viste que es sencillo? Si quieres hacer una pregunta con Will Simplemente pones el Will al inicio Ah, no sabía que era tan sencillo Bueno, ¿qué tal si practicamos? Te voy a poner unas frases Y tú las pones entonces En futuro Ah, bueno Ustedes me ayudan en casa, amiguitos ¿Verdad? Bueno, bueno Lánzala, lánzala Dime cuál es Mira esta frase La frase es We will play later ¿Qué quiere decir qué? Jugaremos más tarde ¿Cómo sería en futuro? Entonces pongo el Will al inicio Sería Will we play later? Exacto Jugaremos más tarde ¿Qué tal esta segunda frase? My mother will make my breakfast Eso lo entendí Mi mamá me va a hacer el desayuno Y para hacerlo en pregunta Pones el Will al inicio Ah, qué fácil Will my mother make my breakfast? Recuerda que los verbos en tercera persona le ponemos una S Pero si lo hacemos en pregunta, como ya tenemos el Will No le ponemos la S Muy bien ¿Has aprendido mucho en las clases de inglés? Claro, porque mi mejor amigo es Alejo el conejo que sabe inglés Y espero que ustedes también estén aprendiendo en casa amiguitos Hasta la próxima